Te adoramos, eres invencible, soledad, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor, Jesucristo, Jesucristo, mi vida es tu poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte, no lo dejaste venir, tu poder, para vencer, cruz de lo imposible, te adoramos, es invencible, soledad, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor, y es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor, y es todo el dolor. No es de lo imposible No es de lo imposible Te adoramos Es increíble Soberdad No es de lo imposible No es de lo imposible No es de lo imposible Una vez sola la boca No llores, no llores Y el fuego lo va Y el Dios que nos vive Trató la voz Y el Espíritu escribe Sobre la luz Una vez sola la boca No llores, no llores Y el Espíritu escribe Sobre la luz Una vez sola la boca No llores, no llores 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 Y el Espíritu escribe Eres tanto 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 La luz ante tu presencia Los veinticuatro ancianos se muestran Los cuantos seres vivientes Adoran algo que reina por los hijos de los hijos Te exaltamos, proclamando tu amor Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Toda la creación Los ancianos se muestran La corrupción Cantamos, cantamos, cantamos Aleluya, aleluya, aleluya Te exaltamos, cantamos, cantamos Te exaltamos, cantamos, cantamos